Hoy vamos a investigar un modelo de la expansión del universo. Esto se llama esfera de Hoberman. La estructura morada de la esfera representa el espacio-tiempo del universo. Los cuadrados verdes representan galaxias incrustadas en el espacio-tiempo. En este modelo, el espacio-tiempo del universo y estas galaxias forman todo el universo. No hay nada dentro de la esfera, ni fuera de la esfera que no sea parte del universo. Este modelo muestra el universo en una época temprana, cuando era más pequeño de lo que es ahora. A medida que avanza el tiempo, ¿cómo están cambiando el tamaño del universo y la distancia entre las galaxias? Esto representa el universo tal como es hoy. Veámoslo de nuevo. Con el tiempo, las galaxias parecen estar alejándose unas de otras o acercándose unas a otras. Esto muestra que el universo se ha estado expandiendo o contrayendo. Hay tres galaxias en este video marcadas con círculos de colores, cian, naranja y amarillo. Imaginemos que la galaxia de color cian es la Vía Láctea, y veremos a las otras dos galaxias alejarse de la Vía Láctea mientras que el universo se expande desde un tiempo pasado hasta ahora. ¿Qué galaxia parece alejarse más de la Vía Láctea? ¿La galaxia cercana o la galaxia lejana? Dado que el movimiento de estas galaxias ocurre durante la misma cantidad de tiempo, ¿cuál de las galaxias diría un observador en la Vía Láctea que se mueve más rápido durante la expansión del universo? ¿La galaxia más cercana o la galaxia más lejana? ¿Se están moviendo las galaxias a diferentes posiciones en la estructura o se mantienen en la misma posición a medida que se expande el espacio-tiempo? Ahora imaginemos que vivimos en la galaxia naranja que está cerca de la Vía Láctea. ¿Crees que el universo se expandirá de la misma manera que lo hizo cuando estabas en la Vía Láctea? ¿Qué galaxia crees que se alejará más rápido de ti mientras estés en la galaxia naranja? ¿La Vía Láctea o la galaxia amarilla? Ya has visto la expansión de dos galaxias diferentes en el universo. ¿Qué sugieren tus observaciones acerca de dónde o si hay un centro del universo? Ahora veremos tres videos que demuestran diferentes formas en que el universo podría estar expandiéndose. ¿Qué fue diferente en el ritmo de expansión en estos tres videos? ¿Cuál de estos tres videos crees que representa mejor cómo se ha ido expandiendo nuestro universo desde la época del Big Bang hasta ahora? Imagina que puedes correr el tiempo hacia atrás con este modelo y ver cómo cambia el universo. Tomando en cuenta tu observación del tiempo corriendo hacia atrás, ¿este modelo apoya la teoría del Big Bang? Si es así, ¿de qué manera?